¡Agradecemos a nuestros suscriptores Premium por apoyarnos a seguir mejorando! ¡Muchas gracias Palizanos! Recuerda que tú también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de PalizalanTV? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Unite. El día de hoy nos ha llegado la guía de nuestro ratón amarillo preferido, la mascota emblemática de Pokémon. Así es, estamos hablando de nada más ni nada menos que de Pikachu. Y claro, este Pokémon no podía quedarse sin su guía. Entonces, si están listos amigos, ¡comencemos! Como todos saben, Pikachu es un atacante especial con un rango bastante alto, lo cual se debe aprovechar de la mejor manera pegando siempre de lejos y con un buen combo de habilidades. Pero primero hablaremos un poco más de sus objetos. Pikachu, al ser un atacante especial, deberemos equiparle las muy necesarias Wise Glass, lo cual aumentará tu daño considerablemente en base a su daño especial en más 10 puntos en el primer nivel y un más 38 puntos en el último nivel del objeto. Luego tenemos las gafas de ataque especial, la cual te dará un 0.8% de ataque especial en el primer nivel del objeto y en el último será de 24 puntos al momento de realizar tu primera notación en la partida, por lo cual tu daño explosivo dependerá de tu agresividad en el juego. Y por último, y no menos importante, hay un debate entre los objetos a utilizar. Al menos en mi experiencia, entre la Body Barrier y la Shell Bell, el efecto de la Shell Bell sería la más considerante a tomarse en cuenta, lo cual nos va a ayudar a curarnos un porcentaje de vida en base al daño que realicemos con nuestras habilidades. Y también obteniendo una mejora en nuestro ataque especial de 1.6 puntos en el primer nivel del objeto y un más 24 puntos en el último objeto. Y a eso le sumas una reducción de enfriamiento en tus ataques de un menos 5.4% en el último nivel del objeto, el cual te ayudará a usar tus habilidades de manera más seguida. Y por último, nuestro objeto de batalla será nuestra bien confiable Eject Button, la cual nos dará un pequeño teletransporte para escapar de los enemigos que nos puedan deletear y poder mantener distancia al atacarnos. Es momento de pasar a los ataques, aquí decidiremos que ataque es el que utilizaremos al empezar, y este será Thundershop, el cual hará un daño considerable a todos los enemigos dentro de su cono de drango, y también los dejará paralizados por unos instantes. Luego de eso, en nivel 3 podrás utilizar Electroweb, lo cual dejará a tu enemigo inmóvil para poder limitar su probabilidad de escape. En nivel 4 podremos cambiar Thundershop por Electro Ball o Thunder. En base a nuestro estilo de juego, la mejor opción es Thunder, dado que dejaremos un daño de área progresivo, el cual si se mantiene el enemigo dentro del área será mucho más daño causado. En nivel 6, Electroweb será descartado y daremos a escoger entre Ball Tackle o Thunder Ball. Iremos por Thunder Ball, el cual aturdirá a todos los enemigos dentro del área de impacto. Permitiendo que al usar Thunder, realicemos mucho más daño. Y por último, llegamos a nuestro movimiento Unite, el cual es Thundershop, el cual dejará caer rayos en un área bastante amplia, el cual a todos los enemigos dentro de ella les causará mucho daño explosivo. Y bueno amigos, esperemos que les haya servido esta pequeña guía. Díganos amigos, ¿qué otro Pokémon les gustaría que les hagamos guía? Dejen aquí su opinión, aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, déjanos tu poderoso like. Y si aún no te has suscrito, pues este es tu momento. Recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al día con más contenido en Nintendo. Y recuerden amigos, esto fue PalizalanTV, tu canal de juegos. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal!